viviendo fielmente en una tierra sin fe es el tema de nuestro devocional esta temporada terminada la semana 2 estudiamos defendiendo tu posición en dios unas preguntas para que reflexionemos uno cuáles son algunas de las cosas en las que dios te está llamando a mantenerte firme y no ceder en el estudio de su palabra creerle a él llenar mi corazón de su amor perdón y paz tómate un tiempo para orar y pedirle al espíritu santo que te ayude a recordar las verdades de quién es dios sabiendo que seguirlo es mejor que las costumbres del mundo gloria al señor por recordarme maravillosas verdades de quién es él 2 por quién estás orando actualmente cómo has visto a dios moverse en su vida recientemente cómo puedes empezar a compartir peticiones de oración con un amigo de confianza estoy orando por varias personas específicamente dios está obrando y en su tiempo se verán los resultados y si hay personas que me comparten sus peticiones e igual yo lo hago con ellas 3 cuáles son algunos de los atributos de dios poderoso sabio soberano eterno omnisciente en él habita la luz es justo es fiel cuáles te resulta fácil es de ver y creer y cuáles son difíciles porque creo que dios me da destello de todos para poder comprender algunas cosas pero realmente su poder su grandeza su misericordia su fidelidad de son no caben en esta mente finita lo grande y lo maravilloso que es el 4 si tuvieras que hacer una lista de todo lo que hiciste hoy que identificaría la lista como la principal prioridad en tu vida mis largas tareas diarias y hasta mi descanso cómo puedes empezar a priorizar a dios su palabra y su pueblo sabiendo que nuestros días aquí en la tierra son cortos bueno invirtiendo el tiempo hay que sacarlo hay que buscarlo y creo que es la más excelente y lo más grande lo más hermoso poder disfrutar esos tiempos con el señor y en servicio a él ayudando a las hermanos de la iglesia 5 cómo puedes animar a otros acerca de la esperanza de la venida de jesús así como pablo alentó a los de tesalónica nosotros también con esas mismas palabras podemos estar seguras de que en aquel momento especial escucharemos la trompeta final y nos iremos con el señor jesucristo como esa verdad te da perspectiva en tu diario vivir seguridad porque cristo mismo lo dijo que volvería y lo estoy esperando todo eso me ayuda a definir y gozar me en la posición que tengo en dios la cual me enseña a llevar oa tomar decisiones de acercarme más a él y a su palabra orar en tiempo de bonanza como en los de amenaza alabar al bendito de los cielos como lo hizo daniel descubriendo sus misterios asombrosos y disfrutando con fe el reino sempiterno